¡Han declarado la guerra! Doctor Locke, faltan siete horas. A las seis de la tarde voy a estar retransmitiendo en el aire. Bueno, me han aprobado el discurso, no me puedo quejar. Nueve minutos de... de pánico. No, van a ser retransmitidos a la Nación. A la Fuerzas Armadas. ¡Qué grada audiencia! Ya la quisiéramos para el teatro. Sí. Bueno, en esta... Dramática, ahora... Lo siento, lo siento. No se preocupe, comienza las interrupciones en pausas y dígase a sí mismo. ¡Dios salve al rey! ¡Dios salve al rey! Me lo digo constantemente, pero nadie me escucha ahí, menos él. Las grandes pausas dan solemnidad a las grandes ocasiones. Entonces, debo ser el rey más solemne que haya existido jamás. En... No, 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 no. Empecemos desde el principio. En esta dramática, ahora para la Nación... En esta... En esta dramática, ahora... La letra P siempre me es difícil. Eche a correr una a una palabra detrás de otra. En esta dramática, ahora para la Nación... En esta dramática, ahora para la Nación, quizá la más funesta de nuestra historia, que... ¡Bravo! Quiero entrar en... En cada uno de sus hogares... Y llevarles personalmente este mensaje... ¡Túa, túa! ...desde lo más hondo de mi corazón. No, 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 no. Dígase así mismo. ¡Joder, joder! ¡Coño, coño, coño! ¡Mierda, mierda, mierda! Estos cabrones me van a escuchar aunque no quieran. No, no, no. ¿Sabe bailar? ¿Qué? Me ayudará a relajar el cuerpo. ¿Un vals? Mejor unas gaitas. 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 A sus órdenes. Majestad. ¡Gaitas! Un, dos, tres, cuatro. Por segunda vez, en la vida de la mayoría de todos nosotros, vamos a entrar en guerra. Vamos. Por segunda vez, en la vida de la mayoría de todos nosotros, vamos a entrar en guerra. Un, dos, una y otra vez. Hemos intentado encontrar el camino de la paz. Eso es. Más allá de las diferencias entre nosotros y los que ahora serán nuestros enemigos. ¡Coño! ¡Joder! ¡Coño! ¡Bravo! ¡Bravo! Palabra de rey. Doctor Locke. ¿Tienes el chelín que me gano? Claro. Démelo. Se lo devolveré. Eso espero. ¡Coño! 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 ¡Coño!